Una mujer de verdad está aquí, sonriendo está. Una mujer de verdad está ahí, sonriendo está. Respira con los ovarios, respira, respira ya. Respira con los ovarios, respira, respira ya. Mujer, 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 enroscándote otra vez, comienza a danzar y libera. Mujer, 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 enroscándote otra vez, comienza a danzar y libera. Una mujer de verdad está aquí, sonriendo está. Una mujer de verdad está ahí, sonriendo está. Respira con los ovarios, respira, respira ya. Respira con los ovarios, respira, respira ya. Mujer, 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 tu niña herida no la ves, quiere un abrazo de verdad para sanar. Mujer, 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 tu niña herida no la ves, quiere un abrazo de verdad para sanar. Una mujer de verdad está aquí, sonriendo está. Una mujer de verdad está ahí, sonriendo está. Mujer, 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 la carencia es ancestral. Soltar. Soltar.